La pregunta correcta es En eso lo dijo la niña Esta es mi historia y yo voy a decir que eso dijo Ahora te jodes amigo mío Que te están engañando hombre que se están riendo de ti Vamos a ver como continúa esto ¡Manchester pobre el Tom ya lo dejaron en la trending zone! Este cuate no ha entendido nadita de lo que está pasando Técnicamente no hay nada de malo no pero pues como que algo no cuadra no ¡Más tarde! ¡Anno-san! ¡Anno-san! ¿Hm? ¡Natsumi es largo, por favor! ¡Jajan-ken! ¡Pobre Bar! ¡Tan predecible! ¡Siempre escoge piedra! ¡La buena piedra! ¡Nada le ganan! ¡Gracias! ¡¡Pobre Barrios! ¡Pobre Barrios! ¡Gracias! ¡Fam como nuestro cobre! ¡¿Fam como lo habías que la BUTTIRAS?! ¡Apagamos! ¿Has visto algo? ¡No! 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 ¡Panque! ¡No! ¡Sen! ¡No! ¡No! ¿Akarin, Minami, ¿es no? Traje con su nombre, la verdad Dime una cosa, ¿quién te está metiendo esas ideas locas en la cabeza? Yo te puedo confirmar que eso no es cierto, eso es mentira Haberlo dicho antes ¿Y eso qué quiere decir? Es broma, aunque no me van a negar que es cierto Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte Exacto, por fin alguien con un poco de coherencia Yo les adelanto, esta no es una historia de amor Se viene mucho caos, se viene mucha destrucción Se viene mucha desilusión Pucha de play ¿Cuántos son los que creen en el canal? ¡Los pueden demandar! ¡Váense de aquí! Perdón ¡Es imposible no reírse de esto! ¿Pero qué sentido tiene esto? ¿Dónde va a ir a parar esta historia? Oye, es que no lo entiendo No digas mamadas, ¿eh? Yo no me lo tomo, la verdad Yo, yo, pues... Uy, no Ya déjala, Rey Amigo, date cuenta Un hombre así vale por mil Valóralo Si lo dejaste, regresa con él ¡Regresa! Es un caballero No vas a encontrar otro igual En cinco segundos Aquí acaban de pasar muchas cosas Vamos a ir poco a poco Pues yo me estoy preguntando exactamente lo mismo Ay, pues yo no sé cómo le hace la mía para contenerse Yo iría corriendo a los brazos de ese hombre Porque así de compas, está hermoso ¡Hermoso el cabrón! ¡Takamiya! ¿Aré? ¿Minami-kun? Alan, qué pendejada es este ¡SIMASEN DESTA! Señora, calmada Hay una explicación Te la acabo de explicar Y viva Jesucristo Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Vale ¡Fedelo, ¿y aquí cuál es el conflicto? Porque yo nada más veo a vampiros amables O sea, no hay trama No hay delicioso No hay problemas Me voy a ir a otro canal de resúmenes, ¿eh? Así se habla Ya lo oyeron No me digan que aquí algo malo va a pasar No me lo digas, no Minami-kun ¿Vaieto da, te? ¡Pinche viejo descarado! ¡Ahorita vas a ver! ¡Ándate, Martín! ¡No, no! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¿Y qué pasó después? ¿No nos dejen así? ¿No seas cabrón? ¡No, no seas cabrón! ¡No, no seas cabrón! ¡No, no seas cabrón!